Música Se pensaban que era mucho, era muy trabajoso o algo, prácticamente no. Prácticamente nada más es tener la voluntad de echarle ganas. Música Salieron los 10 fricallistas que ahorita en su momento están tomando el curso. Música Si hacemos la conservación de nuestros montes o como es decir, nuestra vegetación, tanto la apicultura como el pasto, también la agricultura se beneficiaría. La apicultura pues prácticamente pues había más floración, había más floración, más miel. Y en la agricultura pues prácticamente las lluvias que estarían a su tiempo y todo, porque hay mayor vegetación. Música Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Música